Vale gente, muy buenas, vamos a grabarnos el Infinite Armor History En este caso llevamos 3D de Superdramor Lo quiero que es lo que nos piden, pasanlo rápidamente Creo que eran 15 turnos, si no me he equivocado en cuanto lo he visto Y luego 3D a revulsivo Llevamos esto, llevo a este, llevo a este Y luego llevo a este, que este entraría porque es a revulsivo Y entra la líder skill de poder que supera al Super Saiyan Por la líder skill de este Y vamos a probar En este caso a ver como es el Infinite Dragon por Mystery A ver que tal Si te ha salido algo de Q-Blue es muy buena Es win totalmente Vale, esta es la rotación que a mi me gusta A ver, podría haberme metido también al Trun God Para dejarlo linkeando Y así me voy un poquito más rápido al Trun de Leza Con el Goku, joder Vamos, yo no creo que vaya a haber problema ahora mismo aquí con este Pero bueno Buena, buena Buen cambio de Orbez ahora mismo, eh Está guapo No, pero no me da cuenta Que lo podría haber metido ¿Sabes, Butrón? No me da cuenta en eso No me da cuenta No me he percatado Que podría haber metido el Trun God Y no me da cuenta, tío Si, vamos Con el Goku Blue Vamos Vamos volando Vamos Ah, este pega en área Qué guapo, ¿no? ¿Cómo movió? El vejito El físico Vale, este no le hace falta Orbe Así que Vamos, los Infinidramo Normalmente suelen ser fácil ¿Sabes? Tampoco sean muy Ahora me metes 300.000 Por un vacío ¿Te imaginas? No, pero Sí, pero vamos Es turno Turno regalado Cada vez que estamos entrando aquí Esto un regaladito Vale ¿Qué me ha hecho? Ah, me ha bloqueado la rotación Hostia, pedazo de Pepo, ¿no? Debería, ¿no? Ojalá die Bueno, lo mato con otro Con esto Y listo Así tengo videito para mañana, en verdad Del Dokkan Me subo esto Vale, ahora lo que hago es rotar a... No sé si esta es la última stay o no No tengo ni idea No tengo ni la más remota idea Si esta es la última stay o no Buenas noches, Vincent ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Volko? Acaban de migra Pues supongo será después de esto, ¿no? Ah, no Viene la guacha esta Vale, vale, vale ¿Qué me ha hecho ahora? Ah, me ha sellado el superataque Qué comedia, ¿no? ¿Sí? Pues toma Te lo va a comer Te lo come con papa Pongo que será la guacha esta Y ya luego... O sea, literalmente vamos a... De esto por turno, vamos Son piedras regaladas, verdad ¿Quién se ha sacado de aquí el Bardock Rainbow, gente? ¿Él le has puesto Rainbow, Vincent? Yo no Uno, dos Viva Arbetti Vamos Acaban de migra Uf, tío, por la clavaca ¿Ese TR le migra? Escúchame Gente, tiene que hablar Bellito, por favor Ya que tenemos Tiene que hablar Bellito A ver, Bellito Revienta Explícaselo Me la ha sacado, putrón Dios La que la ha pegado, man La ha dado una que no quiere más Hola, hasta luego, buenas tardes Pues bastante sencillo, ¿no? El... El... El Infinite Dragon Ball Pepoide, ¿no? Este es el equipo que hemos llevado Para la gente que quiera ver lo del vidito Este hemos llevado Completamos todas las misiones Que ahora se va a quedar pillado Porque se queda pitado esto No entiendo el por qué Ahí se queda un rato Esto lo tienen que arreglar, ¿eh? Esto que le clicas aquí se queda media hora pensando A ver si lo... Lo arreglan, ¿sabes? Vale, todas las misiones, gente ¿Vale? Me llamo unas ricas DS por aquí Por completar esto 27 DS Así que dale caña Que yo a lo tonto... Joder, madre mía ¿Cómo va esto de las misiones? Madre mía Madre mía ¿Cómo va lo de las misiones? Esto Qué barbaridad ¿Qué barbaridad?